Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carla Calvo, por si son nuevos por acá. Les cuento que el día de hoy les traigo un video de la sección de fragancias donde hablamos de perfumes y hoy les voy a decir, a darles unos cuantos tips para que sus fragancias duren más tiempo. Sé que a ustedes les ha encantado muchísimo el tema de que hablemos de perfumes, así que poco a poco me voy a ir adentrando en ese mundo que a mí verdaderamente me fascina y pues no había compartido con ustedes hasta hace poco. Así que también si a ti te gusta todo lo que tiene que ver con belleza, un poco de moda y pues reseñas, tutoriales, todo lo que tenga que ver con esos temas, has llegado al canal correcto. Y te invito a seguirme dándole click al botón de suscribirse. También puedes darle click a esta campanita que te voy a dejar aquí. Ella es la encargada de avisarte cada vez que yo subo un video nuevo. Y te cuento que si tú tienes una cuenta de Instagram y te encanta pasar muchísimo tiempo por allá, te voy a dejar aquí mi usuario para que vayas y me sigas. Por allá subo contenido de todo tipo y te cuento que el tutorial de este maquillaje lo vas a encontrar en mi cuenta de Instagram. Y así que iniciemos con este video donde voy a dar mis tips para que las fragancias tengan mejor rendimiento. Pues les cuento que a mí me ha pasado muchísimas veces, compro una fragancia, la utilizo y cuando voy a ver siento que no me dura absolutamente nada o simplemente no puedo percibirlo. Con el tiempo y con un poco de investigación, he desarrollado pues ciertos tips que creo que te van a ayudar si a ti te pasa lo mismo que a mí. El primer tip que les voy a dar y fue lo primero que yo empecé a implementar es que si una fragancia verdaderamente no tiene una buena duración, o sea que te dura poco tiempo, lo mejor que puedes hacer es comprarte un atomizador pequeño, algo como esto. Este se llama el Travalo. Y lo que puedes hacer es que lo rellenas con tu fragancia favorita, la que estás utilizando en el momento. Como pueden ver se rellena por la parte de abajo, ya que por ejemplo agarras tu perfume, le quitas esta tapita de aquí y como puedes ver te queda esta cosita. Pues ahí ingresas esto, lo vas presionando y se va llenando esto de perfume y puedes tener la fragancia para utilizarla en el camino. De esta manera cuando ya tú sientas que la fragancia se ha disipado, ya no la puedes oler, puedes simplemente reaplicarla, la puedes tener en la cartera. Lo que sí no les recomiendo es tener las fragancias en el carro, los perfumes en el carro, el calor les afecta muchísimo, así que definitivamente no los guarden ahí, simplemente guárdenlos en un lugar que no esté caliente, así que pueden tenerlos en su cartera y simplemente cuando ya no sientan el olor, se lo reaplican. Otro tip que les doy es que al momento de comprar su fragancia se vayan por la más fuerte. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de fragancia. Ustedes saben que se dividen, por ejemplo, en los Body Mist, en las aguas de tocador, en las aguas de perfume o hasta en los aceites de perfume que son los más más potentes. Yo les digo, cómprense la versión más potente si lo que ustedes quieren es algo que tenga duración. Siempre los aceites de perfume son las que más duración van a tener, así que no vas a tener que estarte reaplicando tantas veces. Obviamente esto va a depender de tus gustos y de qué fragancias te gustan y qué intensidad quieres que tus fragancias tengan, pero es un buen consejo. Simplemente fíjense en cuál es la intensidad de la fragancia. También toma en consideración que mientras más concentrada sea la fórmula, es posible que sea más costoso. Así que definitivamente escoger la mejor fórmula para ti es un super tip. Yo les digo, lo que más dura para mí siempre va a ser los aceites de perfume, que quizás no son los más fáciles de conseguir ni los más económicos, pero les puedo recomendar los de Lush. Lush vende aceites de perfume y estos duran muchísimo y tienen unos olores que son muy deliciosos, pero a la vez tienen una buena duración. De ahí lo más fuerte vendría siendo un agua de perfume, un eau de parfum. ¿Qué les digo? Un eau de parfum lo común es que te debe durar entre 4 a 6 horas. Otro punto a tomar en consideración que es un super tip que a veces no tomamos en cuenta es que debemos hidratarnos la piel antes de colocarnos una fragancia. ¿Qué quiere decir con eso? Si te vas a colocar una fragancia en el cuerpo, aplícate una crema hidratante. Yo ahorita mismo estoy amando esta de Cera B. Este es el Moisturizing Cream para piel seca. Ellos tienen para diferentes tipos de piel. Y lo bueno de esta crema es que no contiene olor. Por lo tanto, su olor no va a chocar con el olor de la fragancia que te quieres poner. Y sí, va a mejorar la duración de la misma. Si aún así sientes que la fragancia no te dura tanto tiempo, el perfume simplemente se disipa, lo que puedes hacer es tomar una vaselina y en los puntos donde te vas a colocar la fragancia, colocarte un poco de vaselina. Simplemente agarras la vaselina y en los puntos donde te lo vas a colocar la fragancia, colocarte un poco de vaselina. Esto va a hacer que la fragancia se adhiera y como la vaselina no tiene olor, pues te dure mucho más tiempo. Otro tip que te voy a dar que es un lugar ideal para colocarte una fragancia es en la ropa. La fragancia permanece más tiempo en la ropa que en la piel. Así que si tú quieres estar súper oloroso, puedes colocar un poco de perfume en la ropa. Pero recuerda que si llevas ropa blanca, no lo hagas directamente porque puedes manchar la prenda. Así que es muy importante que tengas cuidado con eso. Otro tip que me parece súper importante decirles, que sé que muchísimas son culpables y lo hacen, es que cuando se vayan a aplicar una fragancia, simplemente la apliquen, pero no la restriegues. Cuando tú la restriegas, que es algo que muchísima gente la ha visto hacer, y frotando, simplemente lo que vas a hacer es destruir la composición del mismo, por lo tanto no te va a durar tanto tiempo. Así que ya sabes, olvídate de frotarte las fragancias cuando te la colocas. Y el último consejo que les traigo es algo que tienen que hacerme caso. Esto va a hacer la diferencia. Es muy importante que verifiques el lugar donde vas a guardar tus fragancias. Esto puede afectar hasta su fórmula y su duración. Trata de mantenerlos lejos de la luz del sol, en un lugar donde no haya humedad o calor. Ya que estos factores pueden afectar la fórmula de tu perfume y este puede cambiar de color y hasta de olor. Así que tengan cuidado porque definitivamente esto es algo de tomar en consideración. Lo que quiero decir con esto es, deja de guardar tus fragancias en el baño. Es el peor lugar para tenerlas. Tienes la humedad, tienes el calor si te bañas con agua caliente, y si les pega el sol, mejor olvídate, tus fragancias se van a estropear. La próxima vez que las vayas a usar quizás ni siquiera la vas a sentir y tu dinero se habrá perdido. Puedes aplicar también el perfume en tu cabello. El cabello también dura muchísimo el olor de las fragancias, pero si tú sientes que no te gusta echarte directamente la fragancia en el cabello porque contiene alcohol y no quieres resecarlo, puedes aplicar la fragancia en tu cepillo, esperar que se disipe un poco y peinarte con eso. De esta manera tu cabello va a oler increíble. Así que ya saben, tienen unos tips para que la duración de sus fragancias sea súper, súper buena y ya no quiero a nadie quejándose que su perfume no lo puede sentir. Espero que te hayan gustado estos consejos. Son pasos y cosas súper sencillas que puedes hacer para que tus perfumes te duren muchísimo más tiempo. Si tú tienes algún consejo que quieras compartir con nosotros de alguna fragancia que te dura muchísimo o de algún paso que tú haces para que te dure más tiempo la fragancia, pues no dudes en dejarlo en los comentarios ya que así todos nos nutrimos con la información que dejamos en esta comunidad. Les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.